Atención señores, si usted quiere eliminar las manchas, varos o espinillas de su cara o de cualquier parte de su cuerpo, utilice la crema Aracelis 100% natural quien además tiene protector solar y un jabón para lavarse la cara Rejuvenezca su piel y vea resultados positivos en tan solo una semana pero lo mejor de todo es que viene en diferentes tamaños para adaptarse a su bolsillo Hacemos envío a todas las provincias del país y ya estamos en Santo Domingo, San Juan de la Maguana, Llamasá, San Critova y La Mata de Falfán Vendemos al por mayor y al detalle pero para aquellas personas que quieran emprender o tengan su negocio establecido que aprovechen esta gran oferta por la compra de tres docenas de una onza se llevará totalmente gratis media docena y por la compra de tres docenas de dos onzas también se llevará media docena gratis para la gente que quiera vender y emprender Buenos días, bendiciones para todos y bienvenidos al mejor canal del mundo señores, hoy estaremos hablando sobre unos rumores de pago para hoy señores pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo déle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y déle a me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarme primero les recuerdo que tienen que por lo menos dedicar unos 30 segundos a la publicidad antes de volarla por favor y lo otro es que vamos a enviar unos cuantos saludos antes de desarrollar el tema seremos breves por eso nos estamos haciendo el video en directo por acá tenemos a Rosana de la Rosa buenos días Román M de los Santos buenos días Felo Minien buenos días Ada López Guzmán saludito Giancarlo Peña Vargas saludo Mía Patricia buenos días Antonia Polanco de la mía personal Rosana Diloné saludos también saludos para Rerna Alessandra Medina también un saludito para Fabián Gálvez David Mania del Carmen ay son tantos señora Keldin Santana son demasiado buenos días señores muchísimas bendiciones que Dios no colme de bendiciones en este día miren quiero que sepan estoy haciendo el video y lo estoy haciendo temprano porque desde anoche está rodando por ahí un rumor de que hoy de que para hoy estaría disponible el pago digo rumores porque se trata que alguien subió esta publicación la vamos a aumentar para que vean alguien subió esta publicación y eso ha puesto todas las redes absolutamente todas las redes activas la pusieron los grupos de whatsapp los grupos de facebook twitter instagram todas las redes oigan lo que dice dice eso fue ayer eso fue ayer temprano en la noche comprende después que yo hice la última transmisión dice a todos nuestros clientes beneficiarios de la tarjeta solidaridad le informamos que ya sus saldos están disponibles le esperamos en el supermercado marinero tu supermercado bueno lo primero es lo primero es que no creo que esté disponible eso es lo primero porque ayer era sábado y hoy es domingo no creo digo aunque antes no importaba antes la ponían en cualquier fecha ¿me entiendes? quiero decirles que en caso porque vamos a investigar hoy temprano pero hicimos el video para que la gente no se vuelva loca en caso de que esté disponible nosotros estaremos haciendo un segundo video o una transmisión en vivo informando de su disponibilidad lo estaremos haciendo temprano ahora bien lo segundo es que no creo no creo que esté disponible y ojalá que esté disponible señores ojalá que esté disponible como le dije anteriormente si está disponible nosotros estaremos informando temprano ¿comprende? pero no creo que esté disponible porque no recuerdo la última vez que le hayan puesto un fin de semana creo que hace más de un año que los fondos no se han puesto un fin de semana valga la redundancia ¿comprenden? ¿por qué lo estoy diciendo? ayer era sábado hoy es domingo señores la gente descansa esas oficinas no trabajan los domingos digo aunque aunque cuando están en campaña sí y ya vemos que están en campaña y por otro lado y por otro lado quiero que sepan que en el mes pasado la pusieron 26, 27 y hoy estamos a 26 con esto digo que nadie sabe porque hacen constante cambio no hay una fecha fija no hay un parámetro para los depósitos últimamente ¿comprenden lo que le estoy diciendo? si depositaron yo me voy a enterar tempranito tempranito porque me van a tirar desde que desde que abran los comercios yo me voy a enterar ahora bien si no lo si no la pusieron no voy a subir más videos sobre este tema o sea con respecto a a esta a este posible a estos rumores porque la realidad son rumores y yo espero que esa persona que subió eso no esté jugando con la gente porque mucha gente está esperando eso hay mucha gente desesperada señores la gente desde que llega desde que pasa el día 20 desde que pasa el día 20 comienza a preguntar sobre el pago nosotros lo hemos dicho en los últimos meses los pagos han estado llegando lo primero es fin de semana o sea no fin de semana de que así de que domingo o sea llegando el fin de semana dice jueves viernes en este mes es posible que sea el miércoles según mi entender comprenden pero siempre es fin de mes llegando el fin de mes o sea el último fin de semana de cada mes y el último fin de semana ya sería para esta semana que viene comprenden o sea valga la redundancia así que ya ustedes saben no se desesperen vamos a esperar una certificación de si hay pago o no y no nos volvamos locos por otro lado señores miren si ustedes se quieren unir quieren el canal al lado de de suscribirse debajo de todos los videos hay un botoncito azul con un cuadro azul que dice que dice unirme eso es para la persona que quieran colaborar porque necesitamos señores que colaboren que la gente colabore con el canal económicamente necesitamos ingresos queremos hacer cambios en el canal queremos crecer hay que queremos hacer el cambio señores hay que pagar servicios para mantener el programa y queremos mejorar muchísimo pero si no hay ingresos se hace difícil porque la situación no está buena los ingresos han estado bajando por todo lado por eso le estamos exhortando en todos los videos no vuelen la publicidad comprendo no la vuelen y también si usted quiere unirse al programa o sea al canal como miembro lo puede hacer puede pagar una membresía de un dólar en adelante señores son 50 pesos mensual y usted lo cancela cuando usted quiera tendrá estaremos para la gente que decidan apoyarnos de esa manera estaremos creando un grupo un grupo activo entre nosotros donde no solamente estaremos tratando cosas de superate podríamos tratar cualquier señores cualquier tema y lo mejor del caso es que a ese grupo selecto que decida unirse le voy a permitir que no solamente sea un colaborador un colaborador nuestro sino que cuando quiera participar con nosotros desde su casa en vivo señores virtual en cualquiera de los programas cada vez que quiera lo van a poder hacer así que ya ustedes saben nos vemos más tarde a la hora de disfrutar de un rico y crujiente chicharoncito tiene que visitar la plaza de los chicharrones de llamasá donde te preparan el mejor chicharrón dominicano y posiblemente de la bolita del mundo ubicada en la provincia de monteplata municipio de llamasá calle principal en la subida de las abejas para más informaciones comuníquese al 849 253 1979 79 y 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